Muy bien, estamos en vivo desde la redacción del Correo y en este caso con invitados porque estamos con Marisa Lola de la Oficina de Empleo y con Martín Denari de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Firmat para hablar de lo que se viene. La semana que viene va a haber una actividad que comienza que es capacitación gratuita y también antes de hablar de esto vamos a hablar acerca de lo que se vino realizando en esta materia que tiene que ver con capacitaciones. Martín, buen día, muchas gracias. Buenos días. Hola, buen día. Bueno, esto es, digamos, ya viene, se viene trabajando en capacitaciones, contame cómo fue esto. Claro, es así, Elías. Como mencionabas, desde la Secretaría de Producción a través de una política impulsada por el Intendente Leonel, el objetivo es continuar fortaleciendo y diversificando la matriz productiva de la localidad de Firmat. ¿De qué manera? Brindando capacitaciones a las pymes, herramientas para promoción, líneas de crédito para financiamiento y demás. Pero bueno, ahora estamos haciendo un capítulo en lo que a capacitación se refiere y como mencionabas, durante el mes de marzo se dictó una capacitación de sistemas de mejoras continuas para las pymes, para las empresas, en donde, bueno, se los gota de herramientas para que puedan mejorar sus procesos productivos, para que puedan, digamos, también dotarse de recursos para mejorar, como te mencionaba, los procesos, la eficiencia de los mismos y, bueno, cuenten con diferentes posibilidades para sortear dificultades que se puedan presentar en los procesos de manufactura de dichas pymes. Bien, y en ese marco, bueno, se continúa ahora la semana que viene con otra propuesta. Exactamente. Sí, como bien lo dijo Martín, a raíz de esta primera capacitación que se hizo a principio de año, surge la necesidad de seguir capacitando la parte de emprendedores y empresarios y aprovechamos este mes justamente que el domingo fue el Día Mundial del Emprendedor. Entonces, bueno, a raíz de eso tenemos pensado diferentes actividades para llevar durante todo el mes de abril. Esta capacitación se hace junto a la Secretaría de Producción y el Centro Universitario. Como si bien saben, la Secretaría de Producción tiene en funcionamiento también la parte de la oficina de empleo, donde se realizan diferentes capacitaciones, cursos de oficios y capacitaciones para emprendedores y pymes. Por eso nos unimos para seguir fortaleciendo y brindar esta capacitación que va a ser tres encuentros gratuitos para aquellos que ya tienen el emprendimiento o quieran emprender. Se va a realizar los días miércoles, son tres miércoles, arrancando el miércoles 26, a partir de las 19 horas, en lo que es Punto Digital, la estación de Ferrocarril. Sí, Punto de Colón 1001. Claro, muy bien, así me da los tips, porque a mí se me complica orientarlo a veces. Más o menos dos horas y media lo que va a durar el encuentro. Está apuntado, como dice su nombre, un coaching comercial, todo lo que tenga que ver con herramientas de redes sociales, ventas directas, cómo relacionarse con proveedores y clientes, todo lo que es la comunicación efectiva. Y al finalizar el tercer encuentro se va a hacer todo lo que son las partes de redes y ventas comerciales. Esta capacitación va a consistir en un taller presencial y al mismo tiempo se le va a generar una aplicación para que la persona que asista pueda tener todo el material y obviamente además de materiales nuevos y poder ir viendo todo el manejo de lo digital, que es lo que hoy se usa a nivel comercial, o sea, ya desde un pequeño emprendedor hasta una empresa es necesario que conozcan esta herramienta, que se interioricen, porque es la forma de poder comercializar, ¿no? Ya la venta directa pasó a segundo plano y lo que hoy tenemos es la venta virtual. Además hacemos hincapié en que hoy el emprendedurismo es muy importante para la localidad, o sea, para el desarrollo económico y para el mismo crecimiento de este emprendedor que decide incursionar en una nueva actividad o ampliar su actividad actual o innovar, que también es muy importante. Y bueno, consideramos desde la Secretaría de Producción y la Oficina de Empleo, que pertenece a la misma, que es una manera como para poder fortalecerlos, acompañarlos. O sea, se continúa con la política, pero se van agregando, digamos, capacitaciones y otras alternativas para que puedan seguir creciendo. Bien, ¿cómo pueden hacer los emprendedores y las empresas para poder inscribirse, informarse, tener más conocimiento acerca de este emprendedor? Sí, nosotros tenemos un link de inscripción y también se pueden acercar a la Oficina de Empleo, que está ubicada en el Centro Cultural Manberto Lupi, de 7 y cuarto a 12 y 30. Hasta el día miércoles vamos a estar tomando las inscripciones, así que tenemos un grupo más o menos de 40 a 50 participantes. Bien. Bueno, ¿y va a haber alguien más para cargo en esta charla que se va a realizar? Sí, sí, es un profesional. Es un profesional que ya ha dictado algunos cursos, por ejemplo, bueno, marketing digital o, digamos, con una visión de diseño gráfico para las redes sociales, o sea, es como un combo que se hace, pero marketing digital más diseño gráfico y, bueno, y este profesional va, digamos, ahora a hacer este de coaching organizacional empresarial para brindar todas estas herramientas y se puedan ayornar con toda la parte de transformación digital y demás que tienen que incorporar algunas empresas y emprendedores, obviamente. Perfecto. Bueno, más que nada, recalcar esto, ¿no? ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? ¿Qué es gratuito? ¿Y dónde va a ser? Mirá, vamos a tomar las inscripciones hasta el mismo miércoles a la mañana. Va a ser el miércoles arrancaríamos el primer taller a las 19 de hora en Punto Digital, en la estación Boulevard Colón. 1001. 1001. Un encuentro de dos horas y media y tiene, después continuidad, dos miércoles más. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, invitar a todos los emprendedores y empresas a participar. Sí, aprovechamos, ya que estamos, a cualquier microemprendedor o aquel que quiera emprender o empresario que tenga alguna consulta, acercarse a la Secretaría de Producción que está en la Municipalidad de Firmat y, si no, lo que es en la Oficina de Empleo. Nosotros desde la Municipalidad, desde la Oficina, venimos teniendo un seguimiento, un observatorio de emprendedores, donde ya el año pasado finalizamos con 350 emprendedores registrados. Este año estamos aumentando ya de lo que va estos meses hasta abril. Ya atendimos a 120 en la oficina, así que todos ellos en seguimiento, se los escucha, se los conoce. Nosotros, es una manera de poder también saber lo que están necesitando para que puedan seguir creciendo. Y, como lo dijimos con Martín, la idea es fortalecer, fortalecer el entramado productivo, enriquecerlo, más en estos tiempos económicos y políticos que estamos viviendo. Claro, y no solamente, como dice Marisa, o sea, en realidad, no solamente, y como menciona Marisa, es capacitación lo que se brinda, sino también asesoramiento técnico, financiero, o sea, hay diferentes líneas de crédito, herramientas de promoción de productos y servicios y demás, que se acerquen, que bueno, nos van a plantear sus inquietudes y las vamos a poder resolver. Está bueno, porque aparte también saber de qué se trata, digamos, ¿qué pudieron ver en cuanto a la cantidad que se acercaron a este año de consultar? Digamos, esos emprendimientos, ¿de qué se tratan? ¿Varían en su actividad? Bastante diversificados. Sí, o sea, trabajamos desde lo que son trabajadores independientes, prestadores de servicios comerciales, industriales, gastronómicos. La idea como es, como los tenemos de seguimiento, ver qué capacitaciones están necesitando, porque está comprobado que aquellos emprendimientos que realizan capacitaciones y tienen un acompañamiento, logran sostenerse más de tres años. Eso es en nuestra localidad, es una política que se viene realizando desde la municipalidad, desde el año 2016, que vinimos con el Observatorio de Emprendedores, y logramos que todo aquel que está en seguimiento supere los tres años de antigüedad. Eso genera que después de ese microemprendedor que empezó trabajando en su casa o en su taller, pueda tener una PYME, que es lo que hoy necesita la ciudad, ¿no? Necesitamos generar fuentes de empleo, con empresas que puedan tener una capacitación y un acceso al mercado. Y una proyección. Una proyección. Es como dice Marisa, no solamente se le, perdón, se le brinda la posibilidad de capacitarse, sino que se le hace un seguimiento para que lo lleven a la práctica, que no solamente quede en una mera capacitación de que uno adquiere un conocimiento y después no lo puede llevar a la práctica, sino que, bueno, se le hace un seguimiento, se lo sigue acompañando y, bueno, y se van evaluando los resultados. Bueno, muchísimas gracias por esta charla y por esta invitación para los emprendedores. Bueno, buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.